Reina Nacional de la Siembra Directa, que representa a la Municipalidad de Montevuey. Fuerte el aplauso para Macarena Francia. Invitamos a la postulante número 2, su nombre Sofía Lucero, es Reina Nacional del Maní y representa a la Fiesta Nacional del Maní. Y postulante número 2, a misa argentina 2010. Mariana Cargolet y la postulante número 3, es actual Reina Nacional del Oro Blanco y un dato que antes lo dijimos, primer y reina de Reina Nacional del Oro Blanco y entonces para Mariana Cargolet, que representa al Club Atlético Libertad. Invitamos a la postulante número 4, postulante 4 a misa argentina, su nombre Evangelina, su apellido Bonquiero y representa al Club Roncedo. Procedo, tercera fichera, el aplauso para la postulante 4. Recibimos ahora con un aplauso a Mariana del Vaso. Mariana del Vaso es la postulante número 5 a misa argentina, es Reina Nacional del Sol y la Mitad y representa a Congreso Coronel. Fuerte el aplauso para Mariana del Vaso, postulante número 5 para misa argentina. Estamos viendo también a la gente del jurado para esta elección, jurados diferenciados, tomando nota sobre cada uno de los 10 postulantes. Invitamos a la pasarela para que hagan su presentación nuevamente a Natalia Marcucci, postulante número 6. Natalia Marcucci es Reina Nacional del Sol y la Cosecha Gruesa, representa al Club Atlético Olímpico de Freire. El aplauso para ella. Segunda pasada ahora también para misa argentina, para la postulante número 7. Recibimos con un aplauso entonces a la postulante número 7, ella es Mayra Pena, reina, homenaje, Día Nacional del Productor Aeropecuario. Representa a la gente homenaje del Día Nacional del Productor Aeropecuario de Peñadero. Un fuerte aplauso para María Pena, postulante número 7. Postulante número 8, su nombre, María Juliana Capelino. Es la postulante número 8, representa a la Reina Nacional del Producto Lácteo y esta noche Panamisa Argentina en representación de la Municipalidad de Arroyo Cabral. Postulante 8, su nombre, María Juliana Capelino. Invitamos ahora a María Florencia Maurino. María Florencia es la postulante número 9. Ella es Reina Nacional de Fiestas Julias y representa a Caipalicia de Córdoba. Un aplauso, un aplauso mejor dicho, muy pero muy fuerte para María Florencia Maurino, postulante número 9 para Miss Argentina. Y la última postulante, su nombre, Brenda Barinaga, postulante número 10. El aplauso para Brenda, es Reina Nacional de la Bahía Cauda y representa a la Municipalidad del Calchín Oeste. Bien, realizada entonces esta segunda pasada de las 10 candidatas a Reina, a Miss Argentina, ¿no? Todas ellas son reinas y de ellas 10, una va a ser elegida para Miss Argentina. Y esta posibilidad que nos otorga la fiesta de poder elegir entre estas 10 populantes que son reinas de distintas fiestas nacionales a Miss Argentina para luego ir a Punta del Este por otra competencia mucho más importante como será la elección de Miss Atlántico. Pero para la Argentina esta es la más importante porque se elegirá a Miss Argentina 2010 y saldrá a Miss Argentina 2010 una de estas 10 participantes. Señoras y señores, momento de conocer, ¿quién será Miss Argentina? Bueno, ya tengo el sobre, responsabilidad decir eso, Martín. Desde Arequito 2010 estamos en condiciones de decir que Miss Argentina es... Es la postulante número... ¡Uno! Postulante número uno, Macarena Francia. Ha sido elegida esta noche como Miss Argentina. Es actualmente la salida nacional de la cintura derecha. Representa a la Municipalidad del Este por otra vez. ¡Felicitaciones desde entonces! ¡Pues soy! Felicitaciones, Macarena Francia. ¡Pues soy! ¡Pues soy! ...un popular desde el mismo mundo que acaba de competirse en Miss Argentina. Mirena Nacional, que la cifra directa para esta ocasión representando a la Municipalidad de Montevoy, Macarena Francia, por elante número uno, y desde esta noche, Miss Argentina, el aplauso para ella. Una nueva pasada, entonces, de Macarena, que antes salió a mi amigo de sus compañeras, se me ha dado muy curiosidad de subir aquí al escenario, creo que todos comparten la alegría al mar, porque no hayan sido elegidas, pero bueno, ya tienen el honor de representar a la fiesta de la cual provienen. Y bueno, para Macarena Francia, ¡qué alegría! Fiesta Nacional de la Cifra Directa, y a partir de ahora, Miss Argentina. Macarena, como venimos diciendo, va a viajar a punto de interés, bueno, ojalá tengas allí la suerte, yo que le diera Miss Atlántico, vas a pasar seguramente 15 días hermosos allí. Nuevamente, felicitaciones. Invitamos, para la coronación de Miss Argentina, coronarán a la nueva soberana, la señorita Carolina Horaci, la señora Rita Lemans, que hará entrega de obsequios, presente floral y tengo actual, servicios sociales. También, entregarán obsequios del ente organizador a cargo del señor Daniel Cervaudo, presidente de la fiesta, también el presidente de la Comunidad de Arequitos, Juan Pablo Larrapevere. Bueno, vemos la alegría, la emoción de Macarena, que ya está siendo coronada como Miss Argentina. Bueno, y qué orgullo para nosotros, como arequitenses, de haber logrado esto, que Miss Argentina sea elegida aquí. Lo decíamos cuando comenzamos. En este día que cenamos este lugar tan lindo también. Lo decíamos cuando comenzamos esta fiesta. Es una sorpresa que se conoció no hace mucho tiempo, que desde esta fiesta íbamos a estar eligiendo a la soberana, que nos representará como país durante todo un año, irá a competir a punta del este. Para ser Miss Atlántico, un aplauso para ella. Invitamos nuevamente a Macarena, que haga otra pasada. Puede ser Macarena, una pasada más, ¿eh? Con los atributos como Miss Argentina, para que la gente de la región salude. A ver, un aplauso. Felicitaciones a Macarena y al resto de las postulantes. Todas tenían muchas ocasiones, todas chicas muy lindas, muy simpáticas. Cualquiera podría haber sido realmente, podría haber sido una elección muy, pero muy pareja. Y bueno, a Macarena desde ya le deseamos lo mejor, éxito, que ojalá que sea.